¿Cómo te sientes al respecto? Gracias por la oportunidad de poderlo representar como gobernador del estado de Sonora, el estar ahorita en una etapa de gobernador electo, el empezar a conformar un equipo de transición, empezar a ver los perfiles de un gabinete que tiene que cumplir las expectativas de los sonorenses, el empezar a conformar y a gestionar con los secretarios de estado los proyectos estratégicos. Pues del nuevo gobierno, pues es una etapa muy bonita, de mucho trabajo, pero también que aglutina los anhelos y las esperanzas de muchos sonorenses. Pues en esa responsabilidad, pues encuentro yo una etapa muy bonita en mi carrera política, en poderlo hacer. Y ser el primer gobernador de manera de acción nacional, pues engloba un orgullo de poder consolidar la lucha que se ha dado de muchos años, de muchos personajes políticos que consolidaron una plataforma que nos permite llegar a donde estamos. El reconocimiento del partido a nivel nacional, todos los actores políticos y figuras nacionales, al proyecto de Sonora, a apoyarnos en esta etapa de transición, pero también para ser el mejor gobierno en la historia de Sonora. Pues es un gran reto y un momento de solidaridad de todos los palistas a nivel nacional es muy importante, ¿no? Y se manifestó en la Asamblea Nacional el apoyo, el cariño, el reconocimiento que se vivió en Sonora. Y eso pues en este momento nos motiva y nos alienta a trabajar en obvio, ¿no? Claro. ¿Cuál, en tu análisis, cuál considerarías tú que fue el factor que vino a determinar el rumbo que tomó el proceso electoral? En primer término, una plataforma política de muchos años. No es algo que se construyó en pocos meses, sino a raíz de todas las candidaturas, de todos los personajes de nuestro partido, la gobernadora del Estado, los alcaldes fueron consolidando una plataforma política de acción nacional, un clima adecuado. Si tú ves las estadísticas electorales, los números electorales de los últimos procesos electorales, tú ves el crecimiento de la acción nacional sostenido en Sonora, su rumbo de Sonora va hacia allá. Otro factor que para mí fue muy importante fue el convocar a un movimiento ciudadano adentro donde le abrimos las puertas a todas las corrientes políticas, a todos los personajes de la sociedad independientemente de su ideología y que no hayan encontrado espacio para desarrollarse en otros proyectos políticos y que lo encontraron nosotros y poder utilizar esa fuerza para generar una dinámica electoral que es muy importante. El mensaje de unidad, de unidad de los pies en la tierra, de llevar a Sonora a volver a ocupar los primeros lugares que teníamos en el pasado, el saber escuchar a la gente y transformar esas voces en propuestas concretas fue una parte de éxito y sobre todo la unidad que dimos al interior del PAN independientemente de los posicionamientos políticos que a veces no eran iguales entre nosotros, logramos todos ocupar nuestro lugar, actuar con mucha generosidad, ser influyentes y trabajar por un objetivo mucho más allá de uno personal que es que Sonora sea en un estado fuerte y éxito. Exactamente. Me llama específicamente la atención el comentario que me haces especialmente respecto a, bueno, el sumar, como lo refieres, de que es evidente para mí que hubo alianzas, no necesariamente con puros personajes fanistas, por decirlo propiamente, sino que hubo gente de otros partidos políticos que contribuyeron, que colaboraron con el proyecto de la alternancia. ¿Me pudieras platicar un poco más al respecto de cuáles fueron esas alianzas y en particular, bueno, esto qué significaría la integración del nuevo gobierno? Bueno, las alianzas, cuando nosotros convocamos a la sociedad civil a un movimiento ciudadano aderente a todos los partidos, aquí tienen un espacio donde construir una etapa histórica de Sonora, donde dar la alternancia, de dónde marcar la historia, dónde participar para trascender. Fue muy importante, ahí te puedo platicar, pues tuvimos alianzas estratégicas con los organismos intermedios, con muchos que nos ayudaron, que nos acompañaron, que se sumaron de todos los sectores, pero también otros partidos, como por ejemplo, personas que pertenecían al Partido Revolución Institucional que decidieron acompañarnos, que nos hicimos candidatos, como Alfredo Votega, como Lupita Mundi, que tomaron esa decisión, y otros que no fueron candidatos, pero que nos ayudaron mucho, como la doctora Batis, como Sandra Besserville Morales, como Óscar Barragán, en Guaymas, o sea, muchos, muchos. Me pude pasar toda la tarde mencionando del PRI, pero también del TRD, el verde ecologista, como Nogales, como Carlos Galleros, el único alcalde de verde, que se sumó con nosotros, como los candidatos a la alcaldía aquí de Convergencia, todos los candidatos a la diputada, la mayoría de ellos se sumaron con nosotros a este proyecto, Convergencia en Abujo, a que lo hizo abiertamente, en Guatabampo, los candidatos, o las figuras que eran del TRD, bueno, son los que recuerdo ahorita así a Don Carro, pero fueron muchas las alianzas. ¿Qué representa eso para nuestro gobierno? Representa que vamos a ser clientes y que vamos a darle la oportunidad a todos los honoreces indistintamente de qué partidos pertenecen y que puedan servir, cuidar lo que son y lo que saben hacer para ayudar a los demás.